Este es el momento de la liberación de los excongresistas colombianos que estaban en poder de las FARC durante seis años. El reencuentro con la senadora Piedra Córdoba, la Comisión Gubernamental Venezolana y la Cruz Roja fue emotivo y con un gran abrazo fueron recibidos Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Heshem, Orlando Beltrán y Gloria Polanco. Los liberados con caras de agotamiento por todo este tiempo en cautiverio fueron llevados en helicóptero al aeropuerto venezolano de Santo Domingo. Pero antes agradecieron al gobierno venezolano por su liberación. Primero que todo quiero agradecerle a Dios, a la Virgen, al presidente Chávez y a la senadora Piedra Córdoba que me han dado la oportunidad de volver a vivir. Estaba muerta en vida, pero hoy ustedes todos queridos amigos han venido por nosotros y estoy feliz. En el aeropuerto venezolano las sonrisas se hicieron evidentes en los cuatro liberados ya que por fin estaban fuera de esa enorme pesadilla que se llama secuestro. Pero el momento más emotivo fue el reencuentro con sus familiares que los esperaban con ansias. La excongresista Gloria Polanco rodeada de sus tres hijos, así como sus otros tres compañeros, expresaron su felicidad al recobrar la libertad y recordaron a quienes han quedado atrás. Rehenes en la selva, entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancur. Y con estas sentidas palabras, Jorge Eduardo Heshem agradeció. Con Colombia, por la paz y por ayudarnos a volver a vivir a este puñado de colombianos. Los invito a que sigan trabajando para que los demás compañeros puedan paulatinamente o de una vez por todas recobrar también su merecida libertad.